Todas esas fotos que tú ves en redes sociales de mujeres muy hermosas en viajes en Santorini, en París, Berlín, Moscú, Germany. Todas esas fotos que tú ves de mujeres preciosas sentadas frente a un Ferrari, un Bugatti, un Lamborghini. Todas esas fotos de mujeres en restaurantes de lujo. Todas esas fotos de elegancia. ¿Quién crees que las está patrocinando? Un hombre, ¿verdad? ¿Quién crees que está pagando los viajes? Un hombre. ¿Quién crees que está tomando las fotos que tú ves en Instagram de esas mujeres? Un hombre. Parece mentira, ¿no? Pero el hombre cuando tiene poder tiene a la mujer que quiere, de la forma que quiere. Y te proyecta a esa mujer en redes sociales que tiene poder. Pero fue un hombre el que le dio esa oportunidad. Porque de 10 chicas que viajan en ese nivel, 9 son hombres los que están pagando. Pero la única realidad es que cuando un hombre tiene poder, tiene la mujer que quiera. Y eso es una realidad. Y a las mujeres hermosas que les gusta darse esa vida y se preparan para eso, es porque son interesadas. Y saben cuál es lo peor de todo, que el feminismo lo controla un hombre.